Y lo habíamos anunciado en los titulares. Para la Armada el 21 de mayo es una fecha bastante especial. Es por eso que quisimos conocer por dentro el trabajo de estos hombres de mar en las tres capitanías de puerto que tienen en la jurisdicción. Son cerca de 100 hombres que día a día entregan este trabajo para toda la comunidad. Revisamos de inmediato todo esto en el siguiente informe. 138 hombres y mujeres distribuidos en las capitanías de puerto de Algarrobo, San Antonio y Pichilemu bajo el mando de la Gobernación Marítima conforma la dotación de la Armada de Chile en la zona jurisdiccional de la provincia de San Antonio. Y el trabajo que realizan es clave para el resguardo y defensa de los intereses marítimos en un área donde convergen la actividad portuaria, pesquera, náutica, lacustre y balnearios. Somos alrededor de 60 personas, las cuales están compuestas en una parte por funcionarios que visten el uniforme y personal administrativo que trabaja en nuestras oficinas que solamente cubren en horarios hábiles. Nuestro equipamiento para cubrir cualquier emergencia consta de dos vehículos, camioneta con baliza, objeto cubrir y desempeñar funciones de policía marítima, una cuatrimoto, un bote goma y los medios que probablemente podríamos solicitar a nuestro mando que son los dependientes de la Gobernación Marítima, ya sea las unidades LSG que es la Lancha de Servicios Generales San Antonio y otros medios terrestres como cuadrimoto y otras camionetas. Los recursos de la Armada de Chile dispuestos a través de la Gobernación Marítima de San Antonio permiten realizar la fiscalización de las faenas portuarias, el resguardo de la vida humana en el borde costero, apoyo a la pesca artesanal y desde luego reaccionar ante las emergencias que en nuestras zonas suelen ocurrir con frecuencia. Las playas se habilitan durante el verano, no obstante hay playas que reúnen las condiciones para ser consideradas como no aptas y son ellas que tienen un fuerte oleaje, un fondo disparejo. Esas playas son peligrosas durante todo el año, por lo tanto se invita a las personas que aquellas playas que no estén habilitadas, no estén con salvavidas, que no tengan su bandera verde, no hagan ingresos. No obstante, como bien dices tú, durante el año tenemos condiciones meteorológicas que nos juegan en contra, como son las marejadas y los temporales. Esas condiciones aumentan o generan un oleaje que hace mucho más peligroso el ingreso de la persona al mar o su estadía en cercanía, por ejemplo en las rocas. Trabajo de la Armada que desde este año cuenta con refuerzos femeninos, ya que por primera vez en la historia de esta repartición, dos mujeres se integraron al personal uniformado. Se trata de la subteniente María José Matzner, a cargo del Departamento de Intereses Marítimos y la marinero primero cocinera Bárbara Pérez. La subteniente Matzner es la primera mujer oficial destinada a San Antonio y como integrante de la línea de mando juega un rol clave, tanto en su área específica como en los roles de fiscalización y patrullaje inherentes a la Armada. He aprendido bastante acá en el puerto de San Antonio, y han pasado varios sucesos que me han servido como experiencia comparado con el resto de los compañeros de generación. En el ámbito portuario, en lo que es el verano, en las fiscalizaciones, ha sido muy grato y muy enriquecedor en el ámbito laboral y profesional. La otra mujer que se integró a la dotación de la Gobernación Marítima de San Antonio es la marinero primero cocinera Bárbara Pérez, que en el rango de la gente de mar también ostenta el privilegio de ser la primera funcionaria uniformada de esta repartición. Ha sido una experiencia agradable de ser la primera. Me han acogido súper bien aquí, he aprendido harto, demasiado, con la tía de la cocina y agradable, me he sentido súper cómoda acá. De esta manera, las mujeres se abren paso en esta área de la defensa nacional, que hasta hace muy poco era exclusiva de los hombres. Ellas asumen el desafío con total confianza, y tal como asegura la subteniente Matzner, en el trabajo cotidiano las diferencias no se notan. No se me ha hecho difícil, no sé si al resto se le ha hecho difícil tener a una mujer al lado, pero por lo menos a mí, por ser mujer, no he tenido ningún problema. Esta es la Armada de Chile en nuestra zona. Hombres y mujeres que con orgullo siguen el legado de Pratt y su tripulación, que hace 134 años, al ofrendar sus vidas en aras de la patria, trazaron el alma de esta institución clave en el desarrollo de San Antonio. Un heroico sacrificio que sigue vigente, y que durante los 365 días del año, es honrado por quienes decidieron servir al país, vistiendo el glorioso uniforme naval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!